El Día de Acción de Gracias ha servido en Ferguson, Missouri, para que los líderes sociales acuerden acabar con las protestas callejeras. La indignación provocada por la negativa de un gran jurado a imputar al policía que disparó y mató al joven negro Michael Brown se ha atenuado. Ha sido una situación realmente triste. Rezo por ambas familias y espero y rezo para que todo el mundo esté en paz. En esta zona de Ferguson, un suburbio de la ciudad de San Luis, se produjeron los mayores disturbios. Violentas protestas en las noches del lunes y del martes provocaron más de 120 detenciones y cuantiosos daños materiales. Ahora la calma llega poco a poco al barrio.